El Santo Triduo de la Pascua El Santo Triduo de la Pascua El Santo Triduo de la Pascua Y arrancar entonces con mucho ánimo y con mucha alegría A vivir y celebrar la Pascua del Señor Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén